Muy buenas, en este video tutorial os voy a enseñar cómo podemos crear un tipo personalizado de post, a ese tipo personalizado de post le vamos a añadir unos tipos personalizados de datos, unos custom fields y luego lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo añadir algunos de esos custom fields a las columnas que nos muestra el WordPress que por defecto no muestra nada más que el título y la fecha, ¿vale? Entonces bueno, para ello el primer plugin que tenemos que utilizar va a ser este de aquí, el cptui, este plugin vamos a crear un tipo personalizado de post que se va a llamar libros y sobre ese tipo personalizado de post vamos a añadir tres campos, autor, número de páginas e ISBN, ¿vale? Que me va a servir simplemente como ejemplo, entonces lo primero que hacemos es añadimos o editamos los tipos de contenidos y aquí le vamos a decir que el slag, el nombre corto y minúscula va a ser libro, aquí vamos a decir libros, libro, ¿vale? Y en principio no voy a modificar nada más, esto tenemos un montón de opciones, ¿vale? Pero en principio con eso me vale, añado el tipo de contenido y ahora lo que vamos a ver es que me ha aparecido aquí en esta parte, yo tengo ahora mi tipo de contenido pero si voy al tipo de contenido me voy a añadir un nuevo tipo de contenido, vamos a ver que no tenemos nada, no tenemos nada donde rellenar ese autor, ese número de páginas, ese ISBN. Para ello vamos a utilizar, vamos a utilizar Advanced Custom Fields que es un plugin fantástico y gratuito que nos permite añadir campos personalizados a un tipo de contenido en función de su taxonomía, su tipo y un montón de cosas más, ¿vale? Entonces bueno, vamos a venir aquí a campos personalizados, vamos a añadir un nuevo grupo de campo personalizado que lo vamos a llamar libros y le vamos a añadir tres campos, los tres campos que vamos a añadir es autor, ¿vale? Otro campo que vamos a añadir va a ser el número de páginas, vamos a poner aquí un nombre sencillo, número-páginas, ¿vale? El anterior me lo ha puesto bien, autor y vamos a añadir también el ISBN, ¿vale? Entonces le vamos a especificar en esta parte, aquí en la parte de la ubicación podemos especificar a quién le va a afectar esto, entonces aquí le va a afectar cuando el tipo de post sea igual a un libro, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, entonces esto ahora nos venimos aquí arriba, publicamos esto y si yo ahora voy a añadir un nuevo tipo, un nuevo libro, ¿vale? Lo tengo aquí, libro, vamos a ver que ya sí que me van a aparecer esos tres campos, aquí lo tengo, entonces vamos a poner aquí libro Lazarillo de Tormes, autor anónimo, ¿vale? Número de páginas, un dos tres, ISBN, un dos tres cuatro, un dos tres cuatro, por ejemplo, simplemente para probar. Le damos a publicar y vamos a observar lo siguiente. Y enseguida vais a ver la carencia que esto tiene. Le damos a todos los libros y resulta que aquí nos encontramos con que yo no veo el autor en esta tabla, solamente veo el título y solamente veo la fecha. En cambio, por ejemplo, en WooCommerce sabemos que en los productos vemos más columnas con más información. Para mí aquí sería ideal tener una columna con el ISBN, para mí sería ideal tener una columna con el número de páginas y sería ideal tener otra columna con el autor, ¿vale? Si yo ahora busco aquí, por ejemplo, el ISBN, pongo uno, dos, tres y cuatro y le doy a buscar, no me va a aparecer ningún resultado porque, ahí lo vemos, no hay ningún resultado de tipo libros porque los campos personalizados no están metidos en el buscador, en el motor de búsqueda no busca en ellos, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar dos códigos. Un primer código que me va a permitir personalizar las columnas que voy a poner aquí y el segundo trocito de código lo que me va a permitir es buscar dentro de esos campos, ¿vale? Entonces, para ello os voy a mostrar aquí la entrada que tengo a medias en mi página web donde el primer trocito de código que tenemos que utilizar es este. Este me va a permitir añadir columnas, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Vamos a utilizar el plugin Snippets, que es un plugin gratuito que me permite dar de alta trocitos de código que funcionen en el backend o en el frontend de nuestro WordPress. En este caso, el plugin Snippets no lo tenemos instalado. Entonces, vamos a aprovechar y vemos cómo lo instalamos, ¿vale? Nos vamos a plugins, añadir uno nuevo y buscamos aquí Snippets. Aquí tenemos nuestro plugin. Un plugin que es de absoluta confianza, muchas instalaciones, actualizaciones recientes, una buena nota. Entonces, todo lo necesario para que nos lancemos a instalarlo. Lo activamos y una vez que lo tenemos activado, vamos a ver lo que podemos hacer con él, ¿vale? Le damos al escritorio, para que se nos refresque esto y nuestro plugin Snippets está aquí. Entonces, añadimos, bueno, le podemos dar a ver los Snippets que tenemos, no tenemos ninguno, evidentemente, esos son todos de ejemplo. Vamos a añadir un Snippet ahora mismo y lo vamos a llamar personalizador de columnas de los libros, ¿vale? Nos cogemos todo este código, lo pegamos aquí y ahora lo que tenemos que hacer es, yo he llamado al tipo de post, libro o libros, la verdad, no me acuerdo. Vale, pues muy bien. Pues lo vamos a ver aquí. Añadir y editar los tipos personalizados, nos venimos aquí, editamos los que ya tenemos, venimos a libros y veo que libro, ¿vale? Entonces lo que hemos puesto aquí es lo que tenemos que poner aquí. ¿Vale? Esto que se deja aquí en mayúsculas tipo post, pues ponemos libro, ¿vale? Y aquí lo mismo, libro, ¿vale? Y aquí si queremos ponemos personalizar columnas, libros, personalizar contenidos, libros y eso tenemos que poner aquí igual. Porque lo que va a hacer este filtro y este hook es que lo que van a hacer es que, esta acción, perdón, lo que van a hacer es que van a utilizar esta función. Entonces, esta otra de aquí, libros, ¿vale? Entonces ahora vamos a añadir esos campos personalizados que queremos añadir. Vamos a añadir el autor, aquí vamos a poner, este es el nombre, esto que pongamos aquí es lo que va a aparecer en la cabecera de la tabla. Vamos a poner otro, que va a ser el número de páginas, número, páginas, número de páginas. Y el otro que nos queda, ISBN, ISBN. Fijaros que en esta parte de aquí, lo estoy poniendo en minúsculas, porque esta parte de aquí es precisamente la parte en la que si me voy a mi plugin campos personalizados, me voy a libros, los he puesto en minúsculas. Entonces esa parte es esta de aquí, ¿vale? Y esta otra parte es la que ya puedo ponerlo como quiera, si quiero poner acentos, tildes, caracteres extraños y demás. Eso es lo que luego va a aparecer cuando yo estoy en todos los libros, esta parte de aquí, con la mayúscula y demás, eso es lo que me va a aparecer en esta parte de aquí, en la cabecera de esta tabla, ¿vale? Entonces, esta parte estaría hecha, este es el que se encarga de pintarme la cabecera. Ahora, vamos a ver cómo añadimos, si yo ahora mismo esto lo dejase así, le podemos decir que lo ejecute solamente en la zona de administración, le damos a guardar cambios y activar, quiero que observéis lo que pasa. Si yo ahora me vengo a ver todos los libros que tenemos dados de alta en el sistema, fijaros que ya tengo columnas, ¿vale? Pero no tengo contenido, ¿ok? Entonces este contenido lo vamos a pintar con el otro trocito de código que tenemos debajo. Entonces, aquí tenemos que hacer un case con cada uno de los tres elementos que hemos añadido. Entonces, esto me lo preparo así y llegamos y ponemos el autor, el autor, el número de páginas y el ISBN, ¿vale? Entonces nosotros ahora guardamos los cambios de nuestro snippet, nos venimos a la lista de libros, recargamos la lista de libros y ahí tenemos el sistema, ya nos está pintando esto, ¿vale? Si nosotros ahora hacemos un, dos, tres, cuatro y le damos a buscar, no lo va a buscar, no lo va a encontrar, porque esto sigue sin estar dentro del buscador, ¿vale? Entonces voy a añadir un snippet nuevo que me va a permitir extender la búsqueda a los custom fields. Entonces lo voy a llamar extender búsqueda a custom fields, ¿vale? Nos vamos aquí y aquí simplemente tal cual lo copiáis, ¿vale? Todo este código lo ponéis aquí, lo ejecutamos solamente en el área de administración y guardamos cambios y activamos, ¿vale? Entonces ahora me voy otra vez a mis libros sin hacer ninguna búsqueda, pongo uno, dos, tres, cuatro, le doy a buscar y ya tengo esa búsqueda. Fijaros que ahora ya sí me la ha encontrado. Antes cuando hice la búsqueda y le di a buscar no había nada, ¿vale? Si la pongo pues cinco, pues esto ya no debe de encontrar nada, ¿vale? Y eso sería todo, ¿de acuerdo? En principio con esto podéis crear un tipo personalizado de contenido. A ese tipo personalizado de contenido le podéis añadir campos personalizados y además podéis manejarlo bien. A la hora de montaros una base de datos tenéis una forma muy sencilla de poder hacerlo de esta manera. Gasto que hemos realizado, cero. Porque aunque yo tengo el Advanced Custom Fields de pago, en este caso no he utilizado ninguna función que no esté en el Advanced Custom Fields gratuito. Que lo podéis descargar, añadimos nuevo y ponéis aquí, perdón, eh, plugins, es que yo tengo un Custom Post Type que se llama Plugins. Añadimos un nuevo plugin y venís aquí y decís Advanced Fiat. Y este magnífico plugin lo instaláis y a funcionar. Y os aconsejo si queréis que, si lo utilizáis con frecuencia, que lo compréis de pago porque es un único pago, es muy barato y pocos plugins son tan buenos y se merecen tanto que uno los compre como este. Porque hacen un trabajo fantástico y además es eso, licencia de live para toda la vida. Solamente un pago, no hay que pagar al año ni nada. Espero que os haya gustado y os sea muy práctico. ¡Un saludo!